¡Hueva! ¡Hueva! Y nuevamente, el que representa, enojo de pescado guerrero, mi carnalito, Amadeo, publicidades, es de Crucito Morán, el padrino de las ideas, y de los éxitos. ¡Qué sabor! ¡Boles! ¡Boles! Si estoy tomando, es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando. Si me ven abrazado en una botella, o de pronto que estoy hablando con ella, puede ser que estés pidiéndole consejos y es lo que estoy tomando. No estoy llorando, es que se están descongelando sentimientos, no son lágrimas, se llanto. Si de pronto alguien de aquí estuvo mal día, dejen que yo les cuente la historia mía, que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando. Hoy vi al amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida. Miraba de la misma forma que antes me veía, y entendí que esta guerra la tengo que reivindicar. Porque el amor de mi vida, me dijeron por él que con otro está haciendo su vida. Si les digo que quiero que sea feliz, mentiría, confusión a ella le tengo amor y así le tengo envidia. Y una exclusiva más, para la diferencia ZR, en San Quintín, Baja California. Y una más, para Manuel Morán, hasta Ojo de Pescado Guerrero. Hoy vi al amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida. Miraba de la misma forma que antes me veía, y entendí que esta guerra la tengo que reivindicar. Porque el amor de mi vida, me dijeron por él que con otro está haciendo su vida. Si les digo que quiero que sea feliz, mentiría, confusión a ella le tengo amor y así le tengo envidia. Y el saludo se va para Isaías Zarate Reyes, pero con sentimiento. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.